Para mí es una sorpresa encontrarme en este panel porque no estaba yo, ni siquiera sabía que había un homenaje a Adriana, entonces es un gusto, es un gusto también estar de nueva cuenta, estábamos sacando los números desde 92 o 93, yo di un seminario de doctorado aquí en la UBA, por primera vez cuando apenas empezamos a usar las computadoras, o sea todo esto es historia, historia que nos ha unido a la UBA, a la Facultad de Filosofía, pero sobre todo a Adriana Fulgrosa. Adriana fue mi maestra, aunque en realidad nunca tomé clases con ella, pero leyó mi tesis, la avaló y esto fue en 1978, siglo pasado. Bueno, desde ahí ya tenemos muchos años, muchos años de conocernos, de convivir, todas las oportunidades que yo he tenido de beneficiarme con su generosidad, y no voy a seguir mucho en este tono porque voy a soltar mi ángel, así es que mejor hablo de lo que yo aprendí. Yo aprendí muchas cosas con Adriana como maestra. Adriana nos invitaba, como hacía aquí en su equipo de cátedra, pero en México eso no existe, es otra forma. Nos invitaba a su casa a trabajar, como se hace aquí, de las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Sí, ahí estábamos trabajando, efectivamente. Bueno, aprendí muchas otras cosas con Adriana, además de un afecto que no se acaba, que no se disminuye con el tiempo, o con la distancia geográfica. Pero una de las cosas que yo quisiera mencionar en este panel de educación popular es el haber aprendido a ver la educación más allá de la escuela. Que eso es algo que a mí me ha cautivado, es algo que yo cultivo personalmente y con mis estudiantes. Aprender que la educación y analizarla, investigarla, no se limita a ver lo que pasa en un sistema escolar. Y esto tiene una serie de implicaciones. Entre otras implicaciones, es reconocer toda la serie de prácticas, saberes, estrategias que se llevan a cabo para la formación de la subjetividad. Esto implica también una revaloración del campo de la pedagogía. Entre otras cosas, nada más también, como Alicia estoy dando pinceladas. Y esto, desde mi punto de vista, es una disposición política en la investigación. Bueno, yo soy investigadora, también soy docente, pero lo único más fuerte es la investigación. Entonces, esta disposición de no ver solamente en la escuela el acto educativo, sino verlo más allá de la escuela, permite ir observando y haciendo visibles una serie de operaciones mediante las cuales los sujetos se forman, para bien y para mal. A lo mejor Adriana no tenía la intención de que yo sacara estas conclusiones, pero ¿qué le vamos a hacer, Adriana? Hasta ahí he llegado. Bueno, tú conociste mis tesis, así es que no es sorprendente. Desde Gramsci podemos hacer una lectura así, y a Gramsci lo leí contigo por primera vez. Entonces, desde ello, reconocer los aspectos educativos, más allá de la escuela, también permite entender una serie de prácticas de resistencia a los modos dominantes de la educación escolar. Con todo lo que ya dijo, bueno, toda la crítica que tenemos desde el siglo pasado de las funciones reproductivas de la ideología dominante que tiene la escuela, que eso, bueno, lo hemos leído desde hace un montón de tiempo, y que eso se ha venido advirtiendo en una serie de especificaciones. Pero más allá de entender esto que ocurre, y que ya se ha estudiado y que se sigue estudiando, la violencia en las escuelas, la exclusión en las escuelas, las malas formas didácticas en las escuelas, etcétera, etcétera, además de eso, también hay que ver aquello que resiste desde fuera o desde dentro de la escuela a ese tipo de prácticas. Y esta parte me parece muy importante, podemos estar fuera de la escuela o dentro de la escuela estudiando actos educativos que no pasan necesariamente por el currículum específico, sino que pasan, si se quiere, por otro tipo de currículum, o cuando estamos fuera de la escuela, por otra serie de prácticas, y reconocer ahí, decía yo hace rato, una serie de estrategias, contenidos, saberes, disposiciones, sensibilidades, que pueden ser formas de resistencia a las, digamos, a las formas de dominación que conocemos. Eso no es menor en términos políticos, y voy a ser muy breve ya, porque en razón de que hay muchas otras personas, eso no es menor en términos políticos. ¿Por qué? Cuando uno hace visible estas formas de resistencia, y no solamente se la pasa criticando las formas de dominación, que son multi, archi, recontra analizadas, cuando uno analiza, estudia, conoce, investiga, estas otras formas educativas, y estas otras formas de resistencia, hace visibles operaciones políticas, mediante las cuales docentes, estudiantes o no estudiantes, a veces en la fábrica, a veces en el campo, a veces en la venta del supermercado, donde sea, plantean otras maneras de vivir la cotidianidad. Y eso a mí me parece que políticamente es muy importante, hacer visibles estas formas que tenemos los seres humanos de resistir. Por dar algunos ejemplos, a pesar de las políticas neoliberales, que permean todas nuestras reformas educativas en México, en Argentina, en Chile, uno encuentra, de repente, en estas investigaciones, planteamientos de docentes que han hecho otras cosas, a pesar del Estado, a pesar de las reformas, y a pesar de la organización y de la administración escolar. Muchas veces uno observa que los estudiantes desarrollan otras formas de comportarse. Y eso ha existido, pero no lo hemos visibilizado, y me parece que políticamente hablando, visibilizar ese tipo de acciones de resistencia es importante. Bueno, termino entonces nada más señalando que no solamente merece Adriana, y merecen todos ustedes este homenaje a esta profesora luchadora, que siempre nos enseñó la fuerza, el compromiso, decía nuestra adicana, bueno, nuestra adicana, poner el cuerpo, ¿no?, comprometerse. Yo creo que los argentinos, en general los jóvenes argentinos, yo lo he visto, que sí lo hacen mucho, a diferencia de la apatía de muchos mexicanos. Aquí son más comprometidos, más fuertes, más entrones, salen a la calle. Y en México también salen a la calle, pero mucho más tranquilitos, ¿no? Entonces, es algo que también aprendimos nosotros con Adriana, poner el cuerpo, comprometerse, ser fuertes, no dejarse. ¿Qué más puedo decir? La generosidad. Aunque no era su tarea en muchas ocasiones, estuvo con nosotros. Y yo creo que también Adriana puede darse cuenta de las generaciones que dejó en México. Lamentablemente no se encuentra aquí Marcela Gómez Ollano, que es otra junto con Alicia de Alba y yo. Somos las tres brujitas de Adriana, y de las primeras generaciones de estudiantes de la UNAM. Pero de acá, de las generaciones de la UBA, que también han sido numerosas y todas han sido muy productivas. Todos nosotros, Adriana, pues un gran abrazo, un homenaje muy merecido. Y para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes, celebrando tu presencia y tu actividad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.